Aloha es yo te deseo lo mejor, yo te amo y quiero que te suceda lo mejor, pero en muchas ocasiones cuando el hecho de querer amar se vuelve una esclavitud, yo te amo pero yo quiero que tú seas como yo digo y no, eso es egoísmo, yo quiero que te suceda lo mejor, ¿qué es lo mejor? yo no sé, yo te voy a desear que te suceda lo mejor, te voy a desear que te vaya bonito, así saludan, varios maestros me saludan, te deseo bonito, me dice un maestro, se llama Federico, un biólogo, dice te deseo bonito, te deseo un día bonito, que es un día bonito, es un día en el cual te sucedan maravillas, te sucedan los milagros sucedan en ti y te suceda lo mejor, ¿qué es lo mejor? lo mejor para ti no es lo mejor para mí, no es lo mejor para el vecino, entonces yo siempre de acuerdo a tu principio de vida, cada uno lo tenemos diferente, te deseo lo mejor, esa es la aloja, yo soy feliz y quiero que tú seas feliz, dentro de tu felicidad, dentro de tus parámetros de felicidad, te deseo lo mejor, algunas personas para ofender a otras, te dicen, te deseo lo mismo que tú me deseas, pero lo dices desde el punto de vista de ofensa, ahí ya no funciona, yo siempre te voy a desear lo mejor, no lo que tú me desees, porque a lo mejor tú me deseas algo agresivo, tú tienes un mal pensamiento conmigo, no, yo te deseo lo mejor, ese es un mejor, el mejor saludo que le puedes dar a las demás personas, porque estás amando en libertad, dice la, ama a tus enemigos, los cristianos decimos eso, ama a tus enemigos, amar a tus, amar a los que te aman no tiene chiste, si, no tiene chiste, si yo amo a quien me ama, pues, a ver, ama a tus enemigos, ama a los que te han dañado, o tú crees que te han dañado, amalos, deseales lo mejor, esa es un principio de amor, es un principio de perdón, y es un principio de libertad, cuando yo deseo que te, si tú eres mi enemigo, y yo te deseo que suceda lo mejor para ti, estoy quedando libre, porque entonces no estoy, no estoy guardando rencores en mí, amen a sus enemigos, perdona a tus enemigos, cuántas veces tengo que perdonar, no te digo 70 veces 7, no te digo 7, sino 70 veces 7, lo dijo el maestro, el maestro Jesús, ama a tus enemigos.